La Procuradora Julia Príncipe está aquí, defensora del Estado en el caso de lavado de activos. Investiga hace muchos años a Orellana Rengifo, a César Álvarez, en fin, a toda esta red. Estamos hablando de Ramsay. Él dice que él terminó sus vínculos con Orellana Rengifo y que es un contador que tenía todo el derecho de ser asesor personal del fiscal Peláez Vardales. Continúo milagros. Justamente en la fecha, el 25 de marzo del 2008, es elegido Rodolfo Orellana Rengifo como gerente general de la cooperativa y Daniel Franklin Ramsey Romero como gerente de administración. Recién en sesión de consejo de administración del 3 de noviembre del 2008, fue removido del cargo el señor Daniel Ramsey, después de ocho años. Y no lo digo yo, lo dicen los documentos de registros públicos. ¿En ese entonces ya era asesor de Peláez Vardales? Desconozco, pero lo que sí te puedo mostrar es que en la edición de agosto, del 16 de agosto del 2012, de la revista Caretas, dice textualmente, dice que Caretas ubicó telefónicamente a Ranzay el pasado martes 7 de agosto del 2012. Inicialmente declaró que no conocía ni a Orellana ni a Copex. No sé de qué me están hablando. Sí, eso dice en el 2012. En el 2012. Bueno, hace dos días. Dijo y colgó. Y posteriormente, a través del jefe de imagen del Ministerio Público, se informó que fue solo socio fundador de Copex, aunque dijo que se retiró de la cooperativa poco después a que no lo nombraron como miembro del directorio. Doctora Príncipe, ¿el señor Ramsey habría sido un operador, un brazo operador en la fiscalía de Orellana Rengifo? Permítame continuar y sacaremos, y la opinión pública sacará sus propias conclusiones. En la edición del 25 de abril del 2013, Caretas le hace una entrevista al señor Ramsey. Estamos hablando del 2013. Dice, yo había estado detrás de un inmueble y le llego a comprar un departamento a Orellana. Me tomó dos años ocuparlo. La situación fue tensa, declaró Ramsey el martes 23 de abril último. Ramsey admitió ahora que sí conoce a Orellana, pues éste lo convocó como gerente comercial del programa televisivo Juez Justo en Canal 11. O sea, sí lo conocía. Dijo que no recuerda el tiempo en el que trabajó para Orellana, pero dejó el cargo en mayo del 2011. Uno va a recordar el tiempo para unirse al staff de asesores de Peláez. ¿Qué cólera me da cuando miente la gente, doctora Príncipe? Para unirse al staff de asesores de Peláez. Ya. Yo solo tengo que hacerle dos preguntas, usted sabe cómo es la televisión, me gana el tiempo, pero por favor tenemos que hacer una hora con la doctora Príncipe. Señor Ramsey, ¿habría sido o no el brazo operador en la fiscalía de Orellana Rengifo? También lo digo en condicional milagros, habría sido porque los vínculos están claramente determinados Muy bien, tengo que terminar pero yo les quiero enseñar algo, permítanme solo un segundo en el canal Durante un año le pusieron a la doctora Príncipe este aviso en micros Le decían el carnaval de la procuradora, le han dicho de todo, le han dicho que hasta es administradora de burdeles, ¿verdad? Efectivamente Bueno, esta señora abogada...